Saludos tengan todos, aquí tu pana de siempre Arembo, estamos desde Hormiguero en Wild Life Studio y el día de hoy nos complace, tenemos una persona que es bien querida por muchas personas en lo que es el género urbano, un cantautor, uno de los lápices que más pesa en la industria yo quiero que ustedes me ayuden a recibir con un fuerte aplauso a Elio Mafia ¿Qué está pasando mi tanto? ¿Cómo está la cosa? Gloria a Dios, gracias por todo eso papá, y todo súper bien, en paz, el mejor momento de mi vida es la adultez es la adultez todo el mundo le tiene miedo a la adultez, y yo digo hasta yo cabrón, y ahora yo digo bacho, y ahora es que tengo más ganas de vivir, cabrón, yo quiero tirarme para la caída el weekend que viene y mi mujer me tiene de acusar, me quiero tirar, me quiero tirar, que se joda, estoy así oye, dijiste algo bien importante, ahora es que tengo más ganas de vivir sí, porque en algún momento tuve ganas de quitarme, es irónico que ahora yo diga eso, hasta yo me sorprendo mi mamá y cuyito cuando hablamos decimos como que, ¿tú estás que es, norqueando? y yo sí, porque es que nunca lo he hecho, se ha convertido en mi hobby, y yo he estado, está hecho no me tiene tan bien, ay, mira, voy a gastar en tanquecitos de gas y de esto, yo me creo, bacho, un sireno ¿sabes que tú estás, como podríamos decir, en el mejor momento de Helio ahora mismo? yo pienso que sí, sin hablar de música, sin hablar de nada, el mejor momento de Helio, de ser Romero, de los fanáticos que siempre han estado conmigo hasta en las malas, ¿sabes? de donde yo salí no sale todo el mundo, todo el mundo sale, no es un secreto, yo salí de los vicios más asquerosos que tú pudiste conocer y me sacó Dios, y de momento que me traiga para acá de una forma tan misteriosa, cuando yo más nunca pensé que iba a hacer música, ni iba a hacer nada y como tú mismo dijiste, yo soy un cantautor, y yo soy compositor, más que nada, más que ser artista y estar en la película, yo soy compositor de los que era sin pautas, sin tener que decidir a quién le escribo, ni nada, solamente ubicándolo mi vida personal no está en las redes, el que me sigue sabe que mis redes, yo tengo que darle a eso, porque no la comparto siempre comparto cositas, porque no estoy en eso, vivo una vida más tranquila, que no tengo afán de fama, que no tengo, ¿sabes? en Puerto Rico todo el mundo me conoce, cabrón, me conoce por mi música, no por lo que yo tenga material, ¿entiendes? y yo creo que me encanta porque puedo ser un artista ahora real, antes era un peliculero, yo era un loco ahora soy un artista real que campeón de seis, todo el mundo es loco conmigo y me quiere porque dice este cabrón es tan real, cabrón, que cómo odiarlo, cabrón, ¿entiendes? o sea, que se siente bien ahora por decir, ir a un Wendy, pedir la oferta y comértela ahí, sí, cabrón, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de lo que atrás le cogieron a las boni y a un corolla aquí andó? cabrón, ahora yo entiendo porque tú puedes tener lo que tú quieras, pero si tú te levantas un día que quieres recordar andar con un corolla por el paseo, y tú sabes, cuando uno lo hace ya un día, además no lo de todos los días, pero lo hizo, así me siento, cabrón, como que puedo lo mismo prenderle el switch del MAF y prender la MU y que tenerlo apagado. Otra, qué duro. Gloria a Dios, papi. Qué duro eso, me gusta cómo te estás viendo ahora, te ves más relajado. Yo, sí, estoy mucho más tranquilo, mucho más disciplinado y mucho más enfocado en lo que quiero, que no es un objetivo solamente, lo que quiero es alcanzar la estabilidad, tanto emocional, porque la estabilidad emocional es bien importante, yo diría la más importante, y después la monetaria, que para eso estamos todos, ¿me entiendes? Para una estabilidad, para que nuestras familias estén bien, yo tengo un reguero de hijos, tú sabes, yo tengo que darle para abajo, y la gloria a Dios lo estoy alcanzando, por eso es que no le bajo a disciplina, ni le bajo a los comentarios, ni a lo que diga nadie, yo estoy en mi esquina haciendo lo que yo creo que me deja y me estás resultando. Eso está muy bien, veo que desde la última vez que tuvimos interacción, que fue con, creo que fue con los duros con los duros, un saludo a Blaze y a Indio, en un live que yo estaba atrevado con ellos, que te trepaste, te veo bien distinto, y este definitivamente te lo tengo que aprovechar y decirte, este Helio que estoy viendo es un Helio que tiene mucho que dar. Gracias. Es un Helio que tiene mucho que dar, se te ve hasta en el sembrante, ¿verdad? Te felicito. Helio, ¿cómo tú describirías tu estilo de música en comparación con otro artista vulgar, ya que eres un cantautor? Es que yo pienso que lo que me diferencia de mucha gente, y que lo he demostrado en los estudios, tal vez el fanático no lo sepa, pero lo he demostrado en estudios con diferentes artistas, es que, que yo puedo hacerlo de manera natural. Yo no necesito usar un lápiz, yo no necesito que me pongan y el que ha trabajado conmigo sabe que es verdad. Que a la hora de crear, yo no tengo que sentarme a crear, yo simplemente abro el micrófono, escucho la pista dos o tres veces y ella como que me habla a mí para atrás, ¿me entiendes? Ok. Y yo abro el canal. Cosco sabe también, cuando Cosco me ve improvisando o escuchando una pista que estoy tirando par de barra, par de coro, graba eso con el audio boom y se graba. Porque a veces tiro cosas que no las puedo volver a tirar. Ok. Y eso a mí me diferencia en muchas cosas, pero no todo el mundo puede hacerlo en coro, en melodía, en tono. Tú sabes, sacar intro, coro, el que me conoce sabe, yo no tengo un solo intro, coro escrito en mi celular. Chanteos sí los escribo. Pero intros y coros, cosas que sean cantas, no puedo escribirlas porque pierdo el feeling en lo que la escribo. Pierdo el tono, se me olvidó el tono de esto. Yo prefiero grabarlo y poncharme, si me equivoqué lo poncho, pero tengo el tono y ya estoy ahí. Y tengo la mente ocupada en una sola cosa, que es grabar y tirar lo que yo sienta. Y le voy dando sentido a medida que voy ponchando. ¡Wow! Y aparte que me grabo solo. Jaja, espera, 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 tú solo. ¿Sabes lo tedioso que hay que grabarse uno solo, bro? Me grabo yo solo y parado, no sentado con estos vagos que están grabando todos sentados. Claro, yo me poncho grabado ahí, de que parado, y va, 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 y así. Si, si. Y va, pa, hace que cajón de chamaquito, había que estar detrás de los productores, detrás de los productores, detrás de los productores. Y los productores tienen un propósito. Y está bien. Yo te puedo enviar un proyecto que yo grabé bien pre-mesclado, porque sé lo que estoy haciendo. Y tú enviártelo y tú lo produces acá. Ajá. Y está adelantado. Y haces tu trabajo, yo hago el mío. Y eso no me atrasa, mía. Yo tengo que ir para un estudio, a llamarte. Yo tengo el mío, baby, yo me grabo, me grabo, papi, es que yo mando todo. No, y no solamente eso, me imagino que también te da la libertad de tú estar en tu soledad, en tu confianza, en tu munza, ¿me entiendes? En que no va a haber alguna tercera persona molestando, no hay opinión, no hay opiniones. Que si yo dije espagueti o algo así, por ejemplo, no tengo a nadie que me esté diciendo, mire, esa palabra, cabrón, chico, a un break que estoy tratando de, no es espagueti lo que voy a decir, es que tengo una idea, ¿entiendes? Y eso es lo mío, baby. Grabar sin escribir, simplemente grabar de acá. Oye, ya que ese proceso se oye bien interesante, cuando tú grabas para otra persona, o compones para otra persona, me imagino que entonces el heliomafia no es el que lo compone. ¿Tú tienes algún arte ego o otro personaje por dentro que es el que se apodera para escribir? No. O por ejemplo, si escribe el Paco, a lo mejor no es heliomafia, se escribe otro personaje que sea como si fuera el Paco. No. Yo no le presento ideas a nadie. Yo siendo el artista, como que, mira, escribí esto con los tonos de Zion o con los tonos de la Ghetto. No. Yo mando el coro con mi tono. Y ellos lo escuchan a ella. O sea, si le cayó el tono, le gustó el feedback para atrás de si es de esos palos, no me hablan nada del tono. No me hablan nada de que no te pareces a mí. No. Ellos lo cantan, ¿entiendes? Coscu y yo le envío coros que son para mí súper cantados. Y él eso es un palo, cabrón. Y él lo hace de una manera que a lo mejor no suena tan cantado como yo lo articularía, pero lo lleva donde, como lo que pasó con si tú no estás, si tú no estás, eso es mío. Y lo montamos y mira lo que quedó, el ritmo y toda la vuelta lo que hicimos. Tú no piensas hacerme en las noches y en los días. También lo hicimos, porque ahí fue cuando hicimos el crossover de Coscu, de Placa Placa, Marianteo, a lo que es Radial, que para ese tiempo era Radial. Eso nosotros hicimos ese crossover, ya cuando Lele se ausentó, pues que llegué yo de refuerzo, pudimos dar el crossover. Ahí fue que empezamos a hacer choliseos y la vuelta y toda la pendeja y se volvió todo, tú sabes. La verdad, era película de verdad. Ahí crecimos y a mí me, sabes, me siento orgulloso de haber sido parte de ese proceso y cabrón, ¿cómo no apreciar lo que está pasando ahora? Tenemos un disco, El Príncipe, cabrón, en la calle rompiendo y como es el brother, orgánico, ¿me entiendes? Que el brother no anda con películas, lo lleva como es, ahora viene el par de visual, ahora venimos a atacar, venimos con otros proyectos más, ¿sabes? Tenemos un cojón, aparte del mío, ¿me entiendes? El brother me está haciendo un disquito, pero bien hecho, con colaboraciones bien hechas para tratarlo con cuidado. El brother me tira, él es como un maestro, en el sentido de que, ahí me dicen mamón y cosas, yo creo que soy agradecido, pero él me tira exámenes a ver cómo yo los paso. Ok. Y por leo tú que él me suelte cinco proyectos bien cabrones, vamos a ver si este no es desesperado y lo saca, vamos a ver si este sabe esperar uno o dos años con un tema, porque hay gente que espera uno o dos años con un tema, vamos a ver si este le da el cariño al video, ¿entiendes? Y ahora estoy en esa faceta de demostrar que con lo que yo tengo y con lo que yo puedo lograr hacer otras cosas más grandes, por mi cuenta, porque otra cosa que quiero aclarar es que yo no tengo contrato con Coscu, yo no sabe, él no me tiene a mí limitaciones de nada, él me mete en los discos no porque yo le gateé y le diga, ¿cómo es el disco, cabrón, por favor no me va? Pues no, papi, él cuenta conmigo desde antes de hacer el disco. Algo más que un contrato, ¿usted tiene lealtad? Yo le tengo mucha lealtad al brother, y yo sé que él me la tiene a mí, porque hemos pasado muchas cosas, muchas cosas y el único, yo me atrevería a decir que el único en la farándula de artistas, de compositores, de lo que sea, que sabe, que me ve como un hermano, y yo a él, soy yo, y yo a él, me digan lo que me digan, no hace falta un contrato en una amistad así, la lealtad va a hallar, la lealtad, la gente dice, ah, no tienes lealtad, la lealtad, la lealtad es bien cara, la lealtad, si tiene precio, no vale de nada, cabrón, no vale, no vale de nada, la lealtad es un hecho, de que me llame, mire, tengo este revolú, vamos para encima, o de que me llame y me diga, tengo este revolú y yo te diga, mire, cabrón, estás viendo a monstruos, siéntate ahí, que esto es así, así, asado, lo mismo hace él, que lo hago yo con él. Eso está muy bien, tú necesitas gente, uno necesita gente así, al lado de uno. Yo necesito, mira, Cosco es mi mentor, yo soy su hermano, porque Cosco ha logrado cosas grandes y es inteligentísimo, yo soy su hermano, y yo aplico muchas cosas ahora de las buenas que él tiene, de las malas, ninguna, no me caso así a lo loco ni pa'l carajo. Que pa'l carajo, está hecho. Está ahí, pero el brother es bueno, cabrón, el brother trabaja con cojones, a pesar de que tenga sus complicaciones, sus pruebas, siempre esté enfocado en lo que vamos a hacer y estamos haciendo cosas cabronas. Oye, y ese disco del Princey 2, se ha posicionado muy bien, orgánico, lo he escuchado, lo escuché completo, háblame de la colaboración que tú tienes ahí con él. Cepillar, Cepillar, Chapter 3. Nosotros, tú sabes, estamos soltando chapter, chapter, y como te digo, cualquier proyecto que a Cosco se le ocurre, me invita, ya, yo sé que yo, ya hay un tema que yo le envíe a él, que él lo tiene separado, para hacerlo conmigo. Pues, y eso me gusta, a los respetos, me encanta, porque es como darme un regalo, cabrón. O sea, ¿cuánta gente quiere tener un featuring con Cosco, cabrón? Aunque sea para escucharlo ellos mismos en su casa, y que el brother me considere a mí por encima de tantos artistas, que yo sé que están más posicionados que yo, para mí eso vale, eso deja mucho que hablar. Yo creo que hay muchos artistas que deberían de ponerse para eso y ayudar a los que se la han bebido desde cero. No te estoy hablando de darle un millón de pesos, no te estoy hablando de dinero, porque te devuelvo a lo mismo, la lealtad no tiene precio. No tiene precio. Pues son hechos, ¿verdad que sí? Claro, sí. Cuando yo llegué a PR, después de todo mi desastre de vida, quien me dio techo por un año fue él, quien me sacó a hacer música y videos cabrones, chapter 1, chapter 2, fue él, soy yo, mi tarea es ser agradecido, por eso yo soy como yo soy, y el que habla de mierda de Rock Wild, habla de mierda de él, yo me meto, aunque él me llame para decirme borra eso, cabrón, yo me meto, mala mía, pero es que tiraron para acá y tú sabes como yo soy nervioso. Porque tú sientes que la lealtad es tanta, que si tú sientes que le hacen algo a uno de los tuyos, te lo hacen a otro. Te lo hacen a mí, porque es que hace, a mis problemas él también se mete, ¿me entiende? Porque si me hacen algo a mí, ponle tú un ejemplo hipotético, me pasa algo a mí, yo sé que él va a dar revolución, va a ser para atrás, baby, ¿me entiende? Pues yo soy de cristal para él, igual él para mí, pues trabajamos juntos y cerca, no es que trabajamos de que, no sé, de él hace tres meses, trabajamos cerca, los proyectos de cerca, el grupo de nosotros, cerrado, cerrado, no nos importa la opinión de nadie, ni de Moruco, ni de Pamela, ni de ninguno de esos pueblebichos que haces un complot, no nos importa porque estamos viendo los resultados, ¿me entiende? Mientras ellos hablan mierda, por acá está Nico, Jaime, contestando llamadas para vender fechas, para hacer todo lo que te digo, y eso es lo que nosotros estamos pendientes, hacer dinero, ubicar y que todo el mundo esté bien. Un grupo cerrado, estamos hablando de Jaime, Coscu, Helio, Mueca, el cerebro, cuando salió la tiraera esta de Residente con Coscu, Coscu logró mantener a un Puerto Rico desvelado, esperando a que salieran las tiraeras, tú estuviste en ese proceso de la tiraera, fuiste parte de, no sé si de la escritura o de la producción o demás, si tú me puedes dar detalles de cómo fue que se creó eso, porque cuando sacaron la primera parte y después sacaron el back to back después a la hora, eso fue algo que yo no lo vi venir, y eso fue algo que de verdad es devastador, para mí eso cambió el juego a la tiraera. ¿Cómo, cómo, si tú estuviste ahí, cómo fue el proceso, unas anécdotas que a lo mejor chistosas que nos puedas compartir? Como te dije ahorita, en los programas que está el brother yo estoy, en los míos él está, en todas, no tuve nada que ver en la preposición, ok, yo siempre estoy notando intro, coro, pa' cosco, lo aclaro, lo digo, sé cómo el brother los destruye escribiendo, solo, juntando barras, lo he visto con mis ojos, y yo, cabrón, a veces tengo idea y me quedo callao, tengo que esperar a que se le ocurra la del primero, porque cuando escucho la del, digo, puñeta, no se me ocurrió a mí, y cabrón, cuando yo vi lo que hizo, yo estaba llegando ahí mismo al estudio, y la escucho, y yo anda pa' el carajo, se puso este, y subo, wow, es viejo esto, lo otro fa, me dio un palo, pa, 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 y me dice, vamos pa' el estudio abajo, dale play, el bastubá, el bajo, el bastubá lo estaba montando ya, oíte, de que nosotros estábamos ya ready pa' darle, porque es que un bastubá tú no puedes dar break, no, el bastubá tú no puedes dar break, es todo el coraje, te lo inicio suave pa' que te duerma, me entiendes, el brother menciona muchas cosas del viejo, ¿sabes por qué?, porque pa' mí es una falta de respeto, cabrón, porque pa' mí, pa' yo, yo me encabroné, porque somos una familia, me entiendes, yo estimo mucho a la mamá de Coscu, cabrón, la familia de Coscu, al nene mayor de Coscu, o sea, hemos crecido, cabrón, todos juntos, todos juntos, romperla, si tú te fijas, somos todos los mismos, básicamente, y cabrón, yo me lo llevé al pecho, y al yo escuchar la primera, y al escuchar la otra, papi, vamos a beber toda la noche, que acabamos de arrastrar a este cabrón, ahí, no dudaron, no dudaron de qué le iba a pasar, nunca más, yo lo que estaba era metiendo presión, pa' que ya, porque el brother también, no es que él escribió, también tuvo que ver en la producción, todo sí, claro, cabrón, si él le va a dar a alguien, él le da con todo, tú sabes lo que te digo, y yo lo digo, cabrón, pa' todo el que dice, que siempre está la duda, ah, pero a Coscu le escribe, nosotros tenemos un equipo que damos ideas, cabrón, que trabajamos juntos, y que todos estamos bien por eso, porque es un equipo de trabajo, ¿entiendes? Sí, pero la realidad es que el que arma los ladrillos, y el que dice, ok, todo eso lo vamos a hacer, pero diseñado así, tacata, 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 es él, o sea, esa misma, cuando fue la primera tiraera, antes del Back to Back, la primera que se formó, yo tuve la oportunidad de hablar con Mueca, y con Bikey Backstage, y Mueca, me dijo lo mismo que me están diciendo ahora, si nosotros no damos las ideas, pero las tiraderas, el brother, no las monta a él, sí, 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 yo no le monto chanteos a él pa' tres carajos, pa' qué, cabrón, si ya yo se lo que da, el abusador le diría, yo monto intros y coros, porque a él le gusta, porque él me ha dicho, yo soy fanático de ti, eso es otra cosa que yo respeto, él es fanático de mí, no de los números que yo tenga, no de los números que yo haga, no de quién, de lo que tú haces, cabrón, yo me meto a bañar y pongo ideas tuyas, escucho mierda, y así es el museo de él y yo, bien orgánico, bien, y como al no ser tanto, aunque si es un negocio, yo tengo mis porcientos, yo tengo mis regalías, tampoco es que me entiendes, pero, lo corremos más de acá, no tenemos el corazón en el bolsillo, porque a que uno se hace, pum, esto es trabajo, y los porcientos, el que sale, ya todo el mundo sabe a lo hora que es, porque el porciento para el que trabaja tiene su porciento, pero trabajarlo tan natural lo hace más fácil, porque no es por necesidad de dinero, no es porque quiero docearle un par de pesos al brother, no, es porque yo le mando, papi, cuando yo le mando son 15, 20 coros, una loquera, y de ahí él saca su frappé, monta esto, y empieza a montar chanteos por ahí para abajo, esa es la receta, cabrón, si la quieren, es que yo no lo imagino ustedes, ese día del back to back, soltando las canciones en el internet, y empezando a leer los comentarios de la gente, no leímos ninguno, cabrón, leímos la barrilla y nos fuimos para la verde, cabrón, en la guagua montado con un corillo salvaje y la canción en back to back, cabrón, por y para abajo, dando vueltas por ahí invistos, cabrón, porque después de una barrilla hay que hacer los boceadores, treparse el ring, darse en el pecho, vamos para encima, papi, después el after nosotros mismos, eso fue lo que hicimos, no leímos el comentario de nadie, no leyeron el comentario, sacaron y se fueron, nosotros los cercamos, papi, y no estábamos pendientes, ah, están diciendo esto, tú eres loco, no, pa, Coscu sabía que lo había barrido, yo sabía que lo había barrido, Bayro sabía que lo había barrido, todo el mundo, vámonos para el carajo que barrimos, y así fue. Oye, estuvo brutal, porque, vuelvo y digo, por lo menos nosotros nos amanecimos porque estábamos esperando la canción, y cuando terminamos de grabar la reacción, que eran como las 4 de la mañana, ahí invistos nos llaman, y nosotros acabando de subir la reacción, macho, Coscu sacó el Back to Back, y nosotros, ah, puñeta, tenemos que hacer una reacción más, y eso es un reacción, ese año, que la primera estuvo más floja, no, lo que pasa es que cuando tú haces algo así, tienes que ir introduciendo por qué tú estás tirando, por eso empieza como empieza, con ese sentimiento, con lo del padre, con lo del padre, con lo del padre, mucha gente lo que ha hecho eso, tienes que cachar que yo vengo en baja a decirte en baja lo que pasó, pa, 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 te lo voy redactando, y en el Back to Back te cagaste en tu madre, ahí no hay respeto, ahí no hay magna, ahí hay agresividad por ahí para abajo, y esta gente, ah, el molusco siempre, ah, 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 ¿por qué tú gritas? Ah, porque estoy en diablo, cabrón, ya, ¿me entiendes? Él está así, para el carajo, así la quiso tirar, ya. Elio, ahora viene un EP tuyo, me diste hablando fuera de cámara, que son como más o menos 6 canciones, ¿verdad? Son como, sí, 6 canciones, sí, porque los voy a trabajar poco a poco, acuérdate, ¿me sabes? Son 6 proyectos que voy a tener, ¿entiendes? Son 6 proyectos que voy a tener, con 6 artistas diferentes. No voy a decir los artistas aquí que hay él por ahora, pero ya hay 3, y obviamente el brother es joven, está en uno de ellos, pero esto lo quiero hacer de la mano del brother, porque lo he visto trabajar, lo he visto, y sé que le gusta producir, sé que yo llego con un proyecto, y él se sienta conmigo, lo escucha, pa, 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 y dice, aquí cae fulano, vamos a tirarle, pues yo tengo que dejarme guiar por él, ¿me entiendes? Dejarme guiar en esa área, porque las relaciones para empezar son de él, y yo tengo que gatear en esa área y aprender, estoy en esa etapa, de aprender a tratar un producto como lo que es, como un sacrificio, como con cuidado, con cada detalle, cada sonido, yo creo que por eso el disco de Cosco se merecería, cabrón, más que un Grammy se ha hecho lo más, lo próximo que haya, de verdad, porque si te pones a escuchar en sonido, los ritmos, el sentimiento que te lleva, te lleva al príncipe, baby, lo que pasa es que con esta mierda de la velocidad, todo el mundo sacando música, música todo el tiempo, todo el tiempo, no pueden apreciar el arte, pero el que sabe, y esta es la vuelta, sabe que el disco de Cosco fue el mejor disco que salió, literalmente, para mí fue en cuestión musicalmente, y yo que estuve presente, que vi cómo se tardió la odisea que fue, cabrón, fue una cosa hija de puta, de verdad. Elio, en este disco, ¿vienes más como Helio Mafia, o vienes como Helio? Vengo como, qué sé yo, como Helio Optimus Prime, como que... ¿Rajay o el Mau? Sí, porque cabrón, el maleanteo, de corazón, ya me tienes alto, cabrón, entienden, en el sentido de que, de que lo mismo, me piden siempre lo mismo, matar, escribir, las cortas, las calles, vengo esta vez a demostrar que puedo hacer otras cositas, que son cantadas, ¿me entiendes?, que son más como para las nenas, sin perder la esencia del Mafia en los chanteos. Ok. No es que me voy a quedar pegado cantando, aunque el brother le gusta cuando yo me quedo pegado cantando, estoy como que en esas dos, pero tengo temas que salgo coreando todo el tema, y tengo temas que salgo chanteando, a lo mejor, yo lo voy a hacer con featuring, o sea, que no es solamente el tema mío, cada artista que vaya a salir ahí, va a añadir algo, un color, y si entiende que yo debo corear aquí o debo corear acá, quiero dejarme llevar por ese artista, por la experiencia de ese artista, y quiero aprender, ¿entiendes? Oye, ya que dijiste ahorita lo del maleanteo, que ya hasta a ti mismo te está saturando ya ese sonido del maleanteo, eso me lleva a una de las preguntas que tenía aquí formuladas, ¿tú crees que el maleanteo que se hace hoy en día, actualmente, es el mismo que antes, o crees que se ha diluido o ha sido peor? Es una mierda, cabrón, es un maleanteo bien estúpido, es un maleanteo que yo tengo que demostrar que yo soy el más calle, que tengo cuatro casos y estoy a punto irme preso, y ando con un montón de sicarios, yo soy un ganter ya, viejo, de la vieja escuela, de los que no quiero, yo no quiero que sepan quiénes son los panas míos, yo no quiero que sepan nada de lo que yo hago, yo estoy por debajo del agua, yo no tengo que postear cosas, ni en live, cabrón, diciendo cosas, ni meterme al caserío de los panas míos a grabarme, yo entiendo que eso está de más, el que sabe sabe lo que yo quiero decir, cabrón, eso es lo que yo digo que me tiene cansado, ese maleanteo así, porque tú puedes hacer maleanteo y redactar la calle, que es nuestro trabajo como músicos y artistas, como he dicho con otras entrevistas, que él no sabe, él no es matón, cabrón, él simplemente le queda más hijo de puta que más ninguno, esa es su seguridad, pues yo pienso igual, cabrón, en este arte de maleantear están los que lo hacen bien y están los que solamente se la quieren vivir y le venden ese efecto visual a la gente, y después de tú venderle ese efecto visual a la gente, la gente te capea cualquier mojón que tú tires en una cabina. Pues tú crees que sería el Bad Bunny del maleanteo ahora mismo, el que la lleva con calor, pero Bad Bunny con falda y todo. Pero además que el maleanteo, que tú digas, este tipo es el que hace el verdadero maleanteo. Pero tiene que tener falda y todo. No, 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 no ese estilo, no ese estilo, no ese estilo es así, sino a ese top, como que el más duro, el más elevado, ¿me entiendes?, el más extremo. Ahora mismo. Ahora mismo. O sea, tú dices vigente. Vigente. Haciendo maleanteo. Coscu. Coscu. Sí, y volvemos a lo mismo, no es por no más nada, pero es que maleanteando ahora, maleanteando, maleanteando. Coscu. Que estén haciendo otro buen trabajo maleanteando, lugar. Lugar la L. Lugar la L está haciendo un trabajo maleanteando, cabrón, ¿por qué?, porque te suma maleanteo para la calle, pero también te hace para las nenas y las mantiene contentas. Y es un chamaco que la tiene real, cabrón, la tiene bien real, ¿sabes? No se deja de nadie, saca pico, es guapo. Aquí hay que ser guapo, cabrón. Aquí tú no puedes ser una palomita mansa. Y luego el adio, papi, el adio tiene un maleanteo que es único, que tú no ves el adio metido haciendo, ¡Era, papi, estoy aquí! No, olvídate de eso, el adio está haciendo maleanteo, bebé a su forma. Y lo hace, cabrón, y así te puedo mencionar dos o tres más, pero no te voy a mencionar, tal vez te lo menciono fuera de cámara porque son sensibles. Pero hay muchos, cabrón. Te puedo mencionar más de diez o ocho cabrones, pero lo que hace es un maleanteo bien mierda. Es un maleanteo visual. ¿Visual? Es visual. Y hace cuatro clips, un poquito de algoritmo ahí, ¡pum! Para que el algoritmo, ya tú sabes, le salga hasta a la gente mayor. Y ya tú sabes, baby, se le pega a todo el mundo los eslogans. ¿Para qué están hechos los eslogans? Para pegarle. Pues para pegarle exactamente, eso es lo que venden, no sé yo. Elio, tú que has pasado la sec y la meca, que has pasado veinte mil cosas, que has salido de lo más bajo y estás ahora en tu mejor momento, como dije. ¿Cuál ha sido la mayor lección que tú has aprendido trabajando en esto de la industria musical? Que la industria musical, los que sabemos, sabemos que esto es un caldero de huellas, y todo el mundo jalando al otro. Muchachos, esto es estar en el mar, papi, sin salvavidas, con un re boludo de tiburones. Pero yo aprendí, cabrón, que tienes que aprender, primero tienes que aprender el lenguaje corporal. Tú tienes que aprender en los estudios que hablar y conectar con la gente es difícil, porque hay música, hay quiqueo, todo el mundo está bien loco y el mundo está bien loco y el mundo está bien loco. El lenguaje corporal, la gente seria que tú observes en un estudio, jalala la parte y le enseñas tu vuelta, ¿me entiendes? Porque una de las decepciones más grandes que yo sufrí fue que yo tengo un tema con Ozuna, viejo, no tiene promo ni nada porque en ese momento fue el peor error de mi vida. Y aprendí a no valorar todo el esfuerzo que había hecho por no controlar los vicios. Ese fue mi pared de cemento. Yo tenía un buen momento, cabrón, Ozuna me ayudó a mí, yo me acuerdo, papi, Ozuna no se había convertido en lo que es ahora. Y desperdicié tal vez el mejor tema que yo tenía por no saber controlarme de los vicios. Yo por eso soy medio antidroga, en mis mareantes yo no hablo mucho de si se vende droga, que si aquí llegan los botes llenos, porque en verdad aquí no llegan los botes llenos de tres carabas, que son música de un cojón, ¿entiendes? Y soy medio antidroga por eso, tú es que me conoces sabes que yo reprendo las drogas y toda esa mierda, eso no está para mí, yo tengo hijos, ¿entiendes? Yo no quiero que eso... Yo creo que el cantazo más duro que yo me he dado en la música ha sido confiar en la promesa del hombre, del hombre musical, en la promesa lejana, que tú te quedes y no se cumpla. Y esa frustración te lleva al vicio y te hace débil. O sea, hay que ser fuerte, hay que ser fuerte ante las situaciones difíciles. Porque una nada, yo estoy aquí por misericordia baby, no es porque yo estoy cabrón, es por misericordia de Dios y porque Dios no ha terminado el propósito conmigo. Y Dios usó a Coscú para traerme. Mi agradecimiento y mi lealtad es de por vida, él lo sabe, sin contrato. Qué duro. ¿Cuál ha sido la canción que más ha desafiado tus habilidades para escribirla? Este... composición así, bien cabrona. Yo creo que fue cuando hicimos la de una gota de sudor de Luis Iander con Coscú por ese tiempo. Te desafió esa. Sí, porque Coscú me buscó por la mañana temprano, Coscú nunca madruga, cabrón, nunca está temprano. Me buscó ese día y me llevó para Fajardo, para allá, para el apartamento donde está Wisin. Y Wisin parece que trabaja temprano, bien disciplinado. Y yo tenía que ayudar al brother a Montali, para mí fue un desafío, ¿me entiendes? Porque estás viendo la presencia de Wisin, si tú conocerlo y sin nada, sin ser fanático. Siendo fanático, perdón, tú no lo conoces personalmente, tú no quieres así. Papi, tú no quieres ni moverte mucho, no sabías que hay una figura o algo. Y él, ¿sabes lo que te digo? Pero fluí con Wisin en verdad. Wow, que eso es lo que no te arreglar. Te conociste ahí mismo a trabajar. Sí, entonces el chante de Coscú dice, ella llega con un par de amigas y qué sé yo, montamos el ganchito. Y fue una experiencia desafiadora para mí porque con Coscú tenía la confianza como ellos no la tenían. Y aparte de que fue así, fue súper bueno, aprendí mucho y sentí mucha alegría, cabrón, al ver que yo estaba en la cabina con Coscú creando. Y cuando salimos para acá, que Coscú iba a grabar, que Wisin me diera la mano, ¿me entiendes? Él vio que Coscú estaba tirando allá y yo me metí para quiquear con él, como que eso se ve cabrón, ¿me entiendes? Él sabe que estos tienen una receta, estos tienen una química. Y hablo. ¿Tienes alguna canción que sea la más que te haga orgulloso? Que tú digas, esta es mi canción. ¿Cuál es esa? Tú no piensas en mí, de Cosculluela. Tú no piensas en mí, porque la viví, era mía. Mis sentimientos enteros. Y cada vez que todavía yo la he escuchado un par de veces, cabrón. Y me han etiquetado, y esa canción, siempre que yo la escucho, me transporta, no a cuando hicimos el proyecto con Coscú, sino cuando tuve esa experiencia, ese desamor, esa jodienda, y la pude convertir en melodía. Recuerda que en esos momentos yo estaba gateando con el brother, estaba demostrándole a él que yo podía ser compositor, que yo montaba. Y cuando salí con eso, cabrón, el brother romantiqueando así, cantándolo, ha hecho cabrón, la sacamos. Puede ser que uno de los secretos de que eso se diera, se diera palito, así de esa forma, es porque tú dejaste parte de ahí. Desde ese día, desde ese tema, Coscú siempre dijo, maricón, mándame los coros aunque no te gusten. Desde ese tema. Desde ese tema. ¿Cómo tú crees que en estos tiempos, ya que te veo que eres un Helio más maduro, más relajado, estás hasta ennorqueando, que en la vida alguien diría que Helio estuviera ennorqueando y disfrutando la vida? Y disfrutando, baby, porque ya no estoy con esa presión. Ahorita me dijiste que el mareanteo también ya está llegando a una etapa que ya no te está dando ni gracia. Una etapa que, pero es por lo que te dije, no musical. Musical yo lo escucho, lo disfruto y sé que hay mucha gente haciendo el trabajo, pero hay muchos también que están haciendo el trabajo mal, ¿entiendes? Y en verdad, eso no me gusta. Yo voy a comer mareanteo por ir para abajo, no es que yo deje de hacer mareanteo, es que la gente quiere también ver qué más yo puedo traer a la mesa. Y no gente, estoy hablando de fanáticos, gente que quieren explotar mi carrera y llevarla a lo que yo quería hacer desde el principio. Con eso ha sido dicho, ¿cómo crees que tu futura escritura musicalmente, hablando de este género humano, va a influir a las próximas generaciones? ¿Cómo tú quieres ser ese tipo que influya a las futuras generaciones? ¿En qué forma tú los quieres influir? Ya que vienes con otra mentalidad, te veo fresco, compartiendo con tus hijos, te veo en otra faceta de tu vida, te veo cómodo, te veo bien, de verdad, de corazón te veo bien. ¿Qué tú quieres que las próximas generaciones sepan de ellos? ¿Qué es lo que tú quieres plasmarle a ellos? Yo quiero que sepan que las próximas generaciones que sepan que yo he jocido toda mi vida y que todo lo que tengo no ha sido regalado. Yo vengo de barrio, el barrio Palmelo, en Río Grande, y sé apreciar cada cosa que tengo. Hay que apreciar las buenas personas que la vida te pone en el camino, porque de alguna forma u otra Dios las usa, Dios las utiliza. Y tal vez no en el momento que tú quieres, pero lo haces. Y el mensaje que yo quiero decir es que no importa, mi trabajo secular es hacer música, narrar la calle, porque lo he vivido, ¿me entiendes lo que te digo? Pero realmente, realmente, yo no tengo que demostrarlo en las redes, porque es que eso es hasta estúpido. Eso no hace ni sentido, cabrón. Es como que, ¿qué tú le vas a decir a la generación esa? Que sean estúpidos, que se graben, que si sacan la jera de esto... No, yo redacto la calle y yo los informo de que esto es un papel y no le queda a todo el mundo. Porque al Pachino actuó, y tú en Washington le dan la gloria a Cristo, todos le dan la gloria a Cristo. Y tú no los ves tiroteando, ni trepados en un tren tirando bombas, porque ellos llevan un placer a los ojos. Yo te llevo un placer y una comunicación aquí, para que te la vivas aquí. Ahora, si tú te engancha una pistola y vas a saltar un puesto, eso es allá tú, cabrón. ¿Entiendes? Tú sabes lo que va a pasar. Tú estás grande y vas a pasar lo que está bien y lo que está mal. Pero están llevando el maleanteo por donde enojen. Por eso mismo no estamos en los Grammy, por eso mismo no nos dan de una categoría, cabrón. Por eso mismo. Ahora entiendo con claridad lo que quieres decir, y es que... A ver cómo puedo resfrasear esto. Mucha gente hace el maleanteo desde la primera persona. De que yo soy, yo hago y esto. Yo tengo miedo. Pero tú lo quieres llevar como de una narrativa, una tercera persona. Te estoy grabando. Como si fuera una película auditiva. Llevarlo de esa forma, redactarla. Llevar como quien dice una película. Me enteré que uno de los míos se viró y no le vamos a dar break. Bien mami a mí el que se me vira, le damos piso, son 36. No es que yo le voy a dar 36. Es que yo vi un pana mío que se durmió, que pasó esto, esto y esto, y le dieron 36. Y todo eso se me queda en el subconsciente. Y como te dije antes, yo no escribo. Cuando escucho una música que tiene piano y es rap y maleanteo, me quedé con eso acá, eso es lo que voy a sacar y voy a simbar por ahí. Ese coro, esa intro, no sé cuándo, no sé ni qué temas hay, pero por ponerte un ejemplo. Ajá. Es así, eso es lo que hago. Veo noticias, cabrón, veo cosas, las pongo en música. Como los periodistas lo ponen en el periódico, yo lo pongo en una pista, cabrón. Ah, pues fíjate, esto que tú acabas de decir es bien importante traerlo a capítulo. Y hay que entonces empezar a educar a las personas. Eso es lo mareanteo. Eso es lo mareanteo, porque en las tirajeras soy bien personal, eso es casabronarte, eso es otra cosa. Pero es bien importante traer esto porque esto es algo que muchas veces las personas, el fanático no tiene conocimiento y no tiene esa percepción de que muchas veces es la redacción de las mismas noticias historias que tú has vivido que tú has visto que le pasó a aquel que le pasó al otro uno lo lleva en formato de canción para que la persona de alguna forma u otra lo escuche y puede identificarse de que le haya pasado a él o a una persona en su barrio y demás versus con el maleanteo de que yo hago yo hago yo hago que es el de la primera persona que es el que se compromete la persona como que él es el maleante me llegaron 100 kilos a la playa y lo fui a buscar y esto lo odio y yo anda para el cara de este tipo que está haciendo ¿me entiendes? no puede ser así cabrón como que tú sabes ¿cómo te llegaron 100 allá? chico a eso le llegaron un pan a tuyo di que lo estás redactando no lo vendas como lo que te dijiste el primero personal estás redactando la calle y eres besti y te queda cabrón pero cuando lo pruebas tú 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 la mayoría y tú sabes de esto ponte a estudiarlo como a la mayoría que hacen eso un año año y medio y van para abajo se funden ellos mismos ¿cuál es el proceso creativo que tú tienes para escribir? cuando te sientas para escribir tienes algún proceso tienes que beberte un café o tienes que ser a cierta hora de la mañana no, no mi feeling tiene que estar siempre todo el tiempo pero también mucho la familia y la comunicación con mi mamá y todas esas cosas el estar en paz con la gente que yo amo que estén tranquilos y que yo la sienta a la musa la mayoría de las veces voy a un río o voy a una playa me meto lo más frío que esté y siento que todo lo malo se queda ahí abajo porque ahí voy para la playa ahí pido para el estudio y museo y como te dije las pistas le hablan a uno en musa cuando estás en musa y no estás escribir porque ahí poner la atención en escribir en rimar y escuchar la pista tienes que papi abre el micrófono y tararea saca ideas monta por ahí eso es lo más fácil eso para mí se me hace mucho más fácil te puedo ver claro ese es mi ritual yo no tengo más ninguno con la madurez que tú tienes ahora y con todo lo que tú has vivido si tú pudieras darle un consejo a Helio Mafia de 20 años con la mentalidad que tú tienes ahora ¿qué consejo tú le darías a Helio Mafia de 20 años? no caigas en vicio tengo que recalcarlo porque cabrón si Dios me sacó del lodo yo no puedo hacer canciones que auspicien el vicio ¿qué sabes? que hay gente que lo hace y tú lo sabes la música la rola los hongos la cabrón ¿qué más nos vamos a meter? el hongo no viene de la miel de la vaca eso no hace ni sentido ¿me entiendes? o cosas así no voy con esa ¿por qué? porque allá arriba me están mirando tan bien y yo no voy a descuidar mi alma ni nada de eso porque yo aunque sea un cantito así chiquito quiero ir arriba ¿entiendes? lo que hago es que no mi trabajo secular Dios no me va a juzgar por mi trabajo secular porque se quedaría a la mitad del mundo esto es un mundo terrenal ¿entiendes? y él sabe papio en mi de tu corazón y sabe el esfuerzo como uno hace todos los días para mantenerse puro pero yo no voy a aprovechar eso para decir que vivan las drogas no cabrón yo no voy a hacer eso nunca vas a ver eso porque está los que me escuchan no van a entender el mensaje que te dije que es el que quiero llevar los voy a enredar ¿qué duro está eso? ¿cuál es la persona la persona más significativa para ti Elio? mi madre donde sea que Wanda de León Crespo la mejor mujer la mejor persona que he conocido en mi vida wow brother lo mejor la única persona que nunca me dejó solo sabe que me bañó que romp cuando yo rompí estuvo conmigo que cuando yo le dije ayúdame ayúdame y nunca dudó papi siempre supo que Dios iba a hacer el milagro fue Wanda de León que es papi mi madre no he conocido una persona mejor al sol de hoy yo soy un más boy papi yo le cuento a mi madre todo yo le mando coros intros yo a mi madre le mando todo lo que yo quiero que ella me guarde yo sé ser mi caja fuerte baby cuál es el consejo el mejor consejo que te ha dado Wanda que tú le darías a esas personas que te están mirando mi madre me dijo dame los chavos grandes a mí que tú eres un loco y vamos a hacer yo tengo meta y yo era bien desestabilizado por los chavos bien loco pues qué mejor contable que mi madre cabrón que no me va a robar un solo peso los chavos dáselo papi a tu madre a tu padre no firmen con nadie ni para el carajo hay plataformas para estar independiente asóciate a el bien y cuando hagas dinero no lo explotes brega con tu madre y no publiques nada de lo que tienes vívelo vívelo con tu familia vívelo disfrútalo porque a la que tú lo presumes ya le estás quitando la gloria a Dios baby y cuando tú le quitas la gloria a Dios Dios no comparte su gloria eso tú tienes que dársela a tú a él y solamente vivirlo en agradecimiento porque hay que ser agradecido con el universo y todo lo que nos dé decir gracias señor porque el universo es de él pero el universo existe seguro por eso es que yo vivo así yo me puedo buscar 20 mil pesos de regalías o lo que sea yo tengo que subir nada ni que compre ni nada el contrario yo vivo saldo de los carros saldo la pova salda lo que sea saldo y la casa rentada porque no te vas a comprar entre escarados baby tú sabes cómo está la cosa Andrés Helio te voy a decir algo brother aprovechando que estamos aquí ¿verdad? no te había visto nunca así brother me gusta esta versión de Helio me gusta me gusta más que el Helio de hace de dos años atrás me gusta más este Helio sí porque acuérdate que en dos años todavía todavía estamos en el proceso pero estaba más crudito me fui enfrentándome a situaciones aquí en Puerto Rico porque acuérdate que tú me trajo para acá pero yo no soy el hijo de él yo soy un hombre mis problemas son míos mi muerte es mía eso yo demostré y los dos grados baby tengo mi madre allá afuera viviendo tranquilo mandé a mi hijo para allá afuera a estudiar tranquilo que estaba con un viaje de la nanotecnología y la mierda pues papi métele por ahí para abajo que duro acá tengo los mismos los llevo también y así estabilidad pero sin tener que demostrar en las redes que estoy así que estoy asado que estoy aquí porque Dios no te da esas bendiciones para que tú le exigas porque tal vez esa foto la está viendo alguien que no tiene ni un peso y está frustrado hundido en las drogas y papi lo ve y dice mira para allá este cabrón lo logró y mira ahora fronteando con todo esto cuñeto y aquí todo al contrario baby eso hay que disfrutarlo y darle gracias a Dios por todo lo que recibo en bendiciones claro que duro gente Elliot Mafia ustedes pueden ver el cambio que este macho ha dado se ve positivo se ve que está puesto para el trabajo está trabajando es un nuevo yo me atrevo a decir que este es un nuevo Elio y este es el Elio que se tuvo que esculpir él mismo para hacerse obra de arte Elio gracias por darme esta oportunidad de hablar contigo brother te auguro mucho mucho éxito en tus proyectos de verdad y síguenos en todas las plataformas digitales como Wildlife Studio Wildlife Wear Cario Reagan la producción recuerda Casablanca 2 llega de donde es yo te things simplemente Tres que gente que n Dragão Tres y Ver S Y S Mas close R Tres